En esta última sesión ordinaria de consejo se presentó un proyecto de ordenanza, la OMAPEC, ¿no? ¿Cuál ha sido la evaluación por parte de los regidores? Bueno, sí, el día martes en sesión ordinaria el único tema en la agenda fue la aprobación de un proyecto de ordenanza por la área de OMAPEC, ¿no? Y bueno, pues, fue aprobado unánimemente por cuanto se trata de la violencia de la mujer, ¿no? Y creo que es muy importante. Bueno, pues también el regidor Jorge Cabrera, nosotros no vimos que de alguna u otra manera en el informe legal del señor asesor, que para otras ordenanzas o informes que él haga, tiene que tener mayor cuidado, ¿no? Porque no es dable que el asesor confunda a la ley 27.072 como ley del Poder Judicial y así por el estilo, ¿no? O sea, tener más cuidado en los cifones que él haga porque son documentos que de alguna u otra manera nosotros como regidor tenemos que aprobar y no podamos tener mañana más tarde problemas, ¿no? Y bueno, pues esas fueron las observaciones que hizo el profesor Jorge Cabrera como regidor. ¿Ha vuelto a revisar este informe el asesor para poder de repente rectificarse? Ellos tendrán que rectificarlo porque ya al oficializarlo, publicarlo, ¿no? Y también, ojo, que también falta reglamentar, ¿no? Esa ordenanza que es lo que van a tener que corregir. Nos van a decir seguro que ha sido error tipográfico porque si ya son nueve meses siempre venimos en sesiones tras sesiones que hay equivocaciones muy clamorosas y ojalá Dios mediante no ocurra más adelante porque es una entidad pública en la cual los documentos tienen que estar bien fundamentados, ¿no? Y no confundir leyes, como te digo, la ley organismo municipal, que es la 27.072 como ley del Poder Judicial. ¿Se puede presumir que desconoce sobre la ley? Ya, pues ya queda criterio ya de las personas que conocen ese tema, ¿no? Pero que son errores muy, muy clamorosos. Bueno. Bueno.